En 2021 salió mi primer Spotify Wrapped y no me dejó muy conforme por lo que decidí hacer mi propio top 10. Para 2022 se repitió la historia pero quise verme más ambicioso y pasar de top 10 a un top 35. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si su disco favorito no aparece o aparece muy abajo no me linchen y mejor compartanme por qué les gustó tanto. Yo sé que hay muchos discos reconocidos que no están por aquí, créanme que quise escuchar más pero no pude, aunque nunca es tarde, así que se reciben recomendaciones con mucho gusto. Recuerden que solamente son álbumes estrenados en 2023. Antes de comenzar con el top, debo decir que todos estos discos tienen muchísimo valor artístico y que si alguno les llama la atención dejaré la lista completa de los 88 álbums en orden alfabético en la descripción de este video, en el mismo orden de izquierda a derecha que tiene la imagen de fondo. También quiero dar algunas mención especiales que si bien no entraron de lleno estuvieron muy cerca y me parece importante mencionarlas, estas menciones no tienen ningún orden de preferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 No quería que fuera tan simple como luz y oscuridad. Los humanos no somos tan simples como eso. Se trata más de adentrarse en la experiencia de estar vivo y salir de ese estado de hibernación y luego de soledad. Con estas palabras es que la cantante describe The Loveless Time. Es el séptimo disco de Carly Rae Jepsen que sirve como un complemento de su trabajo anterior de Lonely's Time. Estas canciones se sienten llenas de alegría y provocan sentirse muy emocionado al escucharlo. Se pavonea en estas emociones y transmite la sensación que da tener un nuevo amor. Aún así te recomiendo que no te dejes llevar pensando que escucharás un disco de pop genérico, pues me atrevo a decir que es su disco más personal y experimental. Mis favoritas son Kamikaze, Aeroplines, Collage, que es responsable en gran parte de que este disco esté en esta posición, pues sin duda es una de mis canciones favoritas de todo el año. Psychedelic Switch, Stadium Love y Weekend Love Con colaboraciones de Eladio Carrión, Nathanael Cano, Junior H, Tito WP, Asiel Núñez, Gavito Ballesteros, Luis R. Conríquez y Grupo Frontera, entre otros, es que llega el tercer trabajo ya como un álbum consolidado de peso pluma. En este trabajo se siente una madurez en el cantante y sobre todo en su producción que se escucha cada vez más limpia. Sé que este género puede no ser del agrado de todos y se entiende porque pues sus letras bélicas y sobresustancias y fiesta pueden ser complicadas. Sin embargo, quisiera que no dejen pasar que también hay letras muy románticas y sensibles, canciones que tienen un poco más de profundidad. Igual entiendan que no vienen a escuchar poesía tumbada. Hay muchísimo valor en los instrumentos que acompañan perfectamente las voces y las letras de la fiesta y excesos. Mis favoritas son Rosa Pastel, Luna, 77, Carnal, Gavilán 2, Lady Gaga, Zapata, La People, Tulum y Lagunas. Agarra tu Honda Civic, tu playera polo más tumbada y un cassette de rap clásico mientras recorres las calles. Esa sería la atmósfera ideal. Easy to Hate es el nombre de este álbum compuesto de 14 tracks con colaboraciones de Drax Mechanics, Neto Reino, Fulking Fu y D. Se siente diferente al Homey Alone del año pasado pero también se siente familiar. Es un material más tranquilo con influencias más marcadas en el Memphis Rap y el G-Funk y desde la portada y los últimos sencillos que ha lanzado el compa Fana se puede notar. La comparación con Homey Alone es inevitable. Sigue la calidad pero se siente más apresurado. Aún así, para mí, sigue siendo de lo mejor de rap en México y en habla hispana. Mis favoritas, AlgoBien, WalmartYT, Avión, GPI, Sweat, Que Show, Lounge y Esquina. Y en rollateza verde. Afuera mueren siempre traficantes y valientes, criminales e inocentes. Lleno de tantas colaboraciones que si menciono todas en este video se hace aún más largo, Metro Booming llega con este disco que funciona independiente. Pero dentro de la película hay algo que no le llega al soundtrack de la película anterior, pues en la primera cinta escuchábamos canciones que no estaban directamente dedicadas a Spider-Man, más bien a la vida de un adolescente y la música que éste escucharía. Por sí solo y como un tributo al héroe de Marvel, este soundtrack lo acompaña perfecto por sus diferentes capítulos como el consolidado Spider-Man de Miles Morales. Metro Booming hace algo aquí parecido al trabajo de Kendrick Lamar en Black Panther de 2018 con todo y su propio cameo. Sonidos de Hip Hop, R&B, Afrobeat, Pop y más que acompañan las aventuras del arácnido entre diferentes universos desde la pantalla a tus oídos. Mis favoritas son Am I Dreaming, Danger, Hummingbirds, Link Up, Home, Giving Up, Nas Morales, Ansiedades y Mona Lisa. Definitivamente este fue un año lleno de grandes retornos de artistas muy talentosos. Este es el caso de la banda Paramore, quienes después de seis años sin material nuevo nos ofrecen un disco con mucha energía que explora sonidos nuevos dentro de su campo de pop rock, esta vez con una esencia del rock de los 80 y chance hasta de new wave. Se siente mucha influencia de artistas como Olivia Rodrigo o Billie Eilish en este sentido. Los temas de las canciones parten siempre desde uno principal que es la madurez. Madurez de los integrantes de la banda, de sus sonidos, de su producción, de sus letras y hasta se alcanza a reflejar madurez en sus propias emociones. La angustia adolescente que impulsa al pop punk y al emo no se agota, solo va mutando y ahora ser adulto en 2023 puede darte esa misma ansiedad que cuando eras adolescente, si te esfuerzas lo suficiente. Mis favoritas son This Is Why, The News, Second Sa, Big Man, Little Dignity, Crave y Thick Skull. Tengo que decirlo así, Utopia es el Jesus de Travis Scott. Y no lo digo simplemente por su similitud de sonora, sino porque viene de su disco más reconocido y aclamado, hacia sonidos industriales y pocos psicodélicos. Aunque por ahí también tiene su buena dosis pop que, sinceramente, a mí no me molesta nada. Beyoncé, Sam Fa, Drake, 21 Savage, The Weeknd, James Blake, Keith Coddy, Bad Bunny, Future, Sisa y muchos más participan en este disco. Sin duda, el apartado lírico también es algo a destacar. No es secreto que este no es el fuerte de Travis, pero aquí entrega barras memorables e ingeniosas en diversas canciones, ritmos, estilos e incluso voces. La producción, impecable. Mis favoritas son Iena, St. God, Mother Jam, My Eyes, Sirens, Meltdown, del resto Echoes, Lost Forever, Love, K-Pop y Telequinesis. Escuchó a ese grupo de fans que le pedían volver a hacer trap y vaya que lo hizo. Este quinto álbum del Conejo puertorriqueño es un gran salto temporal. Normalmente cuando escuchábamos antes a Benito en el trap era más ambicioso, pero ahora lo tiene todo y va a restregarlo en tu cara. Lo sigo escuchando y aún siento cierta monotonía en sus sonidos. Yo pienso que es por su larga duración, pues ¿cómo mantienes frescura en un género como el trap durante 22 canciones? Pues vamos a explorar géneros como Jersey Club, Drill y House también, sin olvidar uno que otro reggaetón. Definitivamente podría tener un mejor lugar en mi lista si no fuera tan largo. Esa es mi única queja en realidad. Mis favoritas son Monaco, Fina, Ibiki, Cybertruck, Teléfono Nuevo, No Me Quiero Cazar, Where She Goes, Thunder and Lightning, Perro Negro y un preview. El título de este disco me remite inmediatamente al inicio de 2023 y es por eso que decidí usar su canción de introducción para el inicio de este video. La sorpresa más grande del año, pues ya Ari nos tenía acostumbrados a sonidos de trap o mumble rap y aquí no se escucha mucho de eso, aunque sigue estando presente. Y en realidad nos toma la mano para ir a un rock psicodélico que se siente muy bien al oído. Pero no solamente es esa psicodelia, también tiene sus momentos románticos o difusiones jazz. La verdad es que nadie esperaba esta versatilidad en Lil Yari, quien actuó como un maestro de orquesta que llegó al estudio sabiendo lo que quería lograr y lo hizo. Les recomiendo ampliamente que lo escucha en completo, porque tiene muchas transiciones que no se notan y cuando menos te das cuenta ya avanzaste tres canciones. Aunque si lo tuyo no es escuchar discos completos, te recomiendo The Black Seminole, The Ride, Failure, Drive Me Crazy, Say Something y The Alchemist. Con la premisa del cosmos y la divinidad femenina, Kali Uchi se entrega este trabajo que podría decirse un disco conceptual sobre amor que habla desde el enamoramiento pasando por todas las etapas hasta el punto de quiebre. Red Moon in Venus ilustra cada fase del amor y lo hace como un proceso cíclico plagado de referencias a la cosmología y astrología, ya que las melodías y líricas de Kali Uchi hacen mucha referencia a energías del universo. Este, que es su tercer álbum y su segundo mayormente en inglés, es una visión muy completa al amor contemporáneo y cómo se vive. Refleja mucha sensualidad, curiosidad con el corazón abierto y nos dice que está lista para dejarse llevar. Este también es un disco que recomiendo escuchar de principio a fin por la progresión del amor que propone. Pero de igual manera, si prefieres algo en específico, I Wish You Roses, World The Way, All Mine, Fantasy, Como Te Quiero Yo, Moral Conscience, Blue, Desert Me y Moonlight son mis favoritas. Para que este video no quede tan largo y tenga tiempo de editar el siguiente, voy a dividirlo en dos partes y agárrense pues sigue el top 10, lo mero bueno. Así que estén pendientes en próximos días para la segunda parte. Por último, pueden compartir en los comentarios si alguno de estos discos estuvo entre sus favoritos o cuáles esperan que estén en el top 10 y recuerden que todos los gustos son válidos. Muchas gracias por haber visto este video, yo creo que ya se saben lo de siempre, de suscribirse, darle like y esas cosas. No sé, tal vez esté más seguido por aquí hablando de películas, videojuegos y más música. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.